Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar Me balanceo en hilos de coser, estoy a punto de caer Apuras el café, apartas el diario y te vas Agarras calendarios y te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar Y te levantas, entiendes la luz y te parece que hieles Y te bañas y al caer el agua te parece que empata de más No estoy hecha para mí Y en cambio cuando te miro todo no cobra sentido Y si vale la pena es por ti Y en cambio cuando te miro todo no cobra sentido Y si vale la pena es por ti Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración Lamo mi sudor, el mismo que recuerda que sigue latiendo el corazón El día es cielo y sin embargo yo logro arder Temo al alma por su dictadura y cobardía que rompe el carro Y me consumo al pensar en cómo, dónde estarás Y me asfixia al pensar en lo que pudo ser y nunca será Hasta el silencio, hasta el silencio se deja huir Y en cambio cuando te miro todo cobra sentido Y si vale la pena es por ti Y en cambio cuando te miro todo cobra sentido Y si vale la pena es por ti Y si vale la pena es por ti Y si vale la pena es por ti ¡Gracias!